Las lecciones morales aprendidas del sermón de peregrinación de despedida. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, Al yawma akmaltu lakum dina kum wa atmantu alaykum niamati wa raditulakum el islam adina. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el islam sea vuestra religión. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabado sea, envió a su mensajero con la buena guía y la verdadera religión para sacar a los seres humanos de la oscuridad a la luz, ayudarlos a salir del extravío a la buena guía y acompañarlos en el camino de salvación y felicidad en esta vida y en la última. Así, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, llamó a los valores ejemplares y moralidades sublimes y transmitió ideal y perfectamente el mensaje de su señor, alabado sea, donde a lo largo de su vida continuó estableciendo los valores humanos a través de sus palabras, acciones y aprobaciones. Cuando Allah, alabado sea, autorizó a su profeta, salallahu alayhi wa sallam, a realizar el quinto pilar del islam, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, se paró en el monte de Arafat ante las rocas en el mayor encuentro humano de la época para mostrar los rituales de la peregrinación a sus compañeros y a toda la humanidad y establecer los valores humanos y morales a los que seguía llamando a lo largo de su vida, sintiendo el acercamiento de su muerte y el final de su vida. Así, su sermón contenía muchas de las grandes lecciones y valores sublimes que se consideran como un método de vida para toda la humanidad. De estas morales, el establecimiento del principio de justicia e igualdad entre todos los seres humanos. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Oh gente, vuestro Dios es uno y vuestro ancestro Adán es uno. Un árabe no es mejor que un árabe y un árabe no es mejor que un árabe. Y una persona roja no es mejor que una persona negra. Y una persona negra no es mejor que una persona roja, excepto por la piedad. El más honorable entre vosotros para Allah es el más piadoso. Entonces, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, consideró que la piedad y la buena obra es el criterio de la distinción. Dijo Allah la badusia, Oh seres humanos, os he criado a partir de un hombre y de una mujer, y los congregué en pueblos y tribos, para que se reconocéis los unos a los otros. El mejor de vosotros ante Allah es el de más piedad. Allah todo lo sabe y está bien informado de lo que hacéis. Por lo tanto, todos los seres humanos son iguales en cuanto a derechos y deberes, sin distinción por clase social o fanatismo tribal. Esto es requerido por la justicia, que es el equilibrio del establecimiento de derechos y rectitud de las naciones. Allah la badusia dijo, Y dijo también, Estas morales incluyen la santidad de la sangre, los bienes y los honores. Relativo Abdurrahman ibn Abi Bakra, que Allah esté complacido con él, de su padre, que el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo, Montaba sobre su camino y un hombre lo llevaba por sus riendas. Luego dijo, Luego dijo, ¿Qué día es este? Todos nos callamos hasta que pensamos que le pondría un nombre distinto. Dijo, ¿No es hoy el día del sacrificio? Y todos callamos pensando que le daría un nombre distinto. Luego dijo, Luego dijo, ¿No es este el mes de Dulhija? Respondimos, Claro que sí. Nos dijo, Pues ciertamente vuestra sangre, vuestras propiedades y vuestra honra serán sagrados entre vosotros, así como es sagrado este vuestro día, este vuestro mes y esta vuestra tierra. Que el presente informe al ausente, tal vez entre los ausentes haya gente que al oír de esto lo entienda mejor que los presentes. En esta situación, el profeta salallahu alayhi wa sallam atrajo la atención de sus compañeros con estas palabras elocuentes que contienen el singular discurso profético que demuestra la santidad y la inmunidad de la sangre, los bienes y los honores, hasta el punto de que está prohibido agredirlos en cualquier forma. El Islam exige paz y seguridad. Quiere que toda la gente tenga una vida estable, sin distinción entre un ser humano y otro, independientemente de su raza, color o confesión. La Sharia garantizó esto a todo ser humano. Dijo Allah la Badocia, Esto es lo que les ha ordenado para que usen el razonamiento. La Badocia considera que matar a una sola alma sin derecho a hacerlo es como matar a toda la humanidad. Diciendo, La corrupción en la tierra es como si matase a toda la humanidad. Pero quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad. Para acentuar la santidad de la sangre y la prohibición de transgredirla, el profeta salallahu alayhi wa sallam emitió otra advertencia en este sermón sobre la sangre derramada y su inviolabilidad diciendo, No regreséis a la incredulidad después de mí y que unos de vosotros diguíen a otros. El Islam prohíbe transgredir las almas y la propiedad de otros en cualquier forma. El Islam prohíbe transgredir las almas y la propiedad de otros en cualquier lugar. Ni sobornen con ellos a los jueces para conseguir ilegalmente la propiedad ajena a sabiendas. Conservando generalmente a los bienes, la Sharia prohibió el robo al dictar una clara sentencia legal. El Islam prohíbe transgredir las almas y la propiedad ajena a sabiendas. Dijo en este sentido, quien ilegalmente se apodera de una pequeña parcela de tierra estará rodeado en el cuello de siete tierras en el último día. Del mismo modo, el Islam prohíbe agredir los honores o violarlos en cualquier forma, sin distinguir entre un musulmán o un no musulmán. Dijo Allah a la badusia prohibiendo el adulterio. No se acerquen a lo que lleve al adulterio, pues es una inmoralidad y un mal camino. También el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, prohibió estrictamente acusar sin pruebas a las mujeres castas de adulterio, considerándolo un pecado mayor. Al decir, alejados de las siete anquiladoras. Le preguntaron, mensajero de Allah, ¿cuáles son? Dijo difamar a las mujeres unistas, creyentes e inocentes. También probió el insulto y la maldición, considerándolos como verversidad, diciendo, insultar a un musulmán es una verversidad y luchar contra él es una incredulidad. De las lecciones aprendidas también, el llamamiento a la unidad y la advertencia de la dispersión. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo en su sermón, el satanás se desesperó de que sea adorado en vuestra tierra hasta el final de la vida. Pero le cumplasen las malas obras. Por eso, tened cuidado de él respecto a vuestra religión. Debemos unirnos todos a aferrarse al camino de Allah respondiendo al dicho de Allah a la badusia. Aferrense todos a la religión de Allah y no se dividen en sectas. Tenemos que saber que la división y dispersión no son asuntos aprobados por la religión. Dijo Allah, tú no eres responsable de quienes dividieron su religión y formaron sectas. Allah se hará cargo de ellos y Él les hará saber lo que hicieron. En este sentido, el Islam llama a la unidad y prohíbe la discordia y división. De las lecciones también, la necesidad de aferrarse al sagrado Corán y a la sunna profética. Al respecto, dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, os dejo el libro de Allah mientras sigáis sus preceptos. Nunca os desviaréis. Os preguntarán en el día de la resurrección por mí. El sagrado Corán es el milagro eterno que no pueden introducírsele mentiras. No se cambia ni se altera con el paso del tiempo de los años y siglos. Con el noble Corán, Allah la badusia acabó con los cabrichos individuales y las diferencias. En este sentido, dijo Allah, ya ayuhal lazina amanu, ati'u allaha, ati'u allaha, ati'u al rasulah, wa uli al amri minkum. O creyentes, obedezcada a Allah, obedezcada al mensajero y a aquellos de vosotros que tengáis autoridad y conocimiento. Aferrarse al libro sagrado de Allah y a la sunnah de su mensajero, la bas, y la sallallahu alayhi wa sallam, signo de fe y prueba de vidad. Allah la badusia dijo, falau a rabbi que la yu'minuna hatta yuhakumuka fima shajara beynahum, fuma la yajidu fi anfusihim harajan minma qadayta wa yusallimu taslima. Pero no, juro por tu señor que no creerán realmente a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se someten completamente. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. A la badusia Allah, señor del universo, la bas y las bendiciones de Allah, sean con su profeta Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, no cabe duda de que el sermón de la despedida es el primer documento y la primera declaración de la protección de los derechos humanos, porque contiene valores que preservan la dignidad del hombre, logran su voz y seguridad. Una de las moralejas de este sermón es aclarar la posición de las mujeres en la sharia islámica. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, recomendó a los hombres de las mujeres, apreciando su papel, pues las mujeres son las hermanas equivalentes de los hombres en derechos y deberes, que son recíprocos entre los dos sexos. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, tenéis derechos sobre vuestras mujeres y ellas tienen derechos sobre vosotros. El Islam honró a la mujer como madre, hermana, hija y esposa. Aseguró su derecho que garantiza su felicidad tanto en la vida mundana como en el más allá y preserva su dignidad humana. Un día, un hombre vino al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y le preguntó, ¿quién tiene más derecho a ser tratado con la mejor cortesía y el mejor respeto? El profeta dijo, tu madre. El hombre preguntó, ¿y quién después? Tu madre. Respondió otra vez el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Y quién? Sigue. Tu madre. Respondió otra vez el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. El hombre preguntó por cuarta vez, ¿y quién después? Ahora tu padre. Quien tenga tres hijas y sea paciente con ellas, las alimente, las brinde bebida y vestimenta con sus riquezas, las tendrá a ellas como protección contra el infierno en el día de la resurrección. Relató Abu Huraira que el mensajero de Allah dijo, Traten bien a las mujeres, ya que la mujer fue criada de una costilla, la parte más curva de una costilla es la superior. Si intentas enderizarla, la romperás. Si la dejas, permanecerá curvada. Así que traten bien a las mujeres. La palabra bien aquí en el hadith es una palabra general que revela la necesidad de caracterizarse por la virilidad al tratar con la mujer. Todos necesitamos implementar estos valores que contienen el bien destinado a la humanidad. Estos son verdaderamente inauditos en la historia de la humanidad. Este sermón de desvirida ha establecido las reglas de los derechos humanos y trazado los principios, valores humanos y éticos que una vez que las personas se involucren y entiendan, les garantizarán la felicidad de esta vida y de la otra. Oh nuestro Señor, acéptanos, tú eres el oyente, el omnisciente, acepta nuestro arrepentimiento, tú eres el que aprueba el arrepentimiento y el misericordioso. Gracias. 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 Gracias.